TheKey360 genera resultados empresariales garantizando mayor generación de ingresos y más disponibilidad de tiempo, con soluciones diseñadas a su medida y de aplicación inmediata, generando resultados extraordinarios que crean abundancia a su vida y negocio. Hola, mi nombre es Jorge Iván Suárez Jaramillo, coach de negocios y manager de TheKey360, empresa dedicada al crecimiento profesional y al desarrollo empresarial. Es esencial identificar si durante el día existen actividades que en lugar de ayudarte a avanzar en tus objetivos, están obstaculizando tu camino a los objetivos y metas que ya te trazaste. Cuando se trata de alcanzar nuevas metas, tendemos a hacer lo mismo, como siempre lo hemos hecho, y en igual orden. Para lograr nuestros objetivos, es importante revisar las estrategias y tomar riesgos e introducir mejoras necesarias. Esto muchas veces requiere identificar lo que está funcionando, lo que no y lo que debe mejorar. Para descubrirlo, retroalimentate, haciéndote estas cuatro preguntas. Primero, ¿qué hábitos te han llevado a donde estás hoy en día? Segundo, ¿qué hábitos podrían estarte deteniendo para alcanzar tus grandes metas? Tercero, ¿qué hábitos buenos tuviste que podrían haberte ayudado a alcanzar lo que tienes ahora? Observar detenidamente tus hábitos te brinda un panorama poderoso de lo que ha funcionado hasta el momento y también te permite hacer cambios a conciencia. Algunas interrogantes que te puedes hacer para comenzar son Inicias las reuniones a tiempo Escucha los comentarios sin interrumpir Haces preguntas clasificadoras Ves a la persona con la que estás hablando o a tu celular Das reconocimiento al trabajo bien hecho y a las nuevas ideas ¿Qué hábitos te han funcionado bien? ¿Cuáles crees que necesitarían cambiar para avanzar? ¿Manejas una agenda con tus prioridades y las llevas a cabo? Lo siguiente es preguntarte ¿Qué estás haciendo que te puede estar saboteando tu camino para alcanzar tus objetivos? Enfocarte es siempre una buena solución Por ejemplo, en buscar nuevos clientes o proveedores para tu negocio Ese simple cambio te permitirá conseguir muchos nuevos clientes o proveedores Con mejores precios al final de la semana Pedir retroalimentación a las personas correctas Te ayudará a descubrir que está funcionando y que no En cuanto a tus hábitos Pero sé humilde y escucha con atención Estas te pueden maximizar tu enfoque, energía y tiempo para alcanzar tus objetivos Para saber si tus hábitos diarios funcionan o no Define claramente los resultados que quieres Cuando entiendas completamente qué es lo que deseas conseguir Entonces podrás enfocarte en cómo tus acciones en las últimas horas, días o semanas Te han permitido acercarte a tus metas O por el contrario, te han alejado de ellas Eso fue todo por hoy DQ360 te ayuda y te acompaña en el camino al éxito Entrénate, capacitate con nosotros Aprende más, contáctanos Visitando nuestra página web www.dq360.com